Teresa Rodríguez sufrió discriminación a causa de la psoriasis. Yo trabajaba y por mi problema, tuve que dejarlo porque estaba en atención a clientes y el supervisor pues, en el cuero cabelludo te cae mucha escama, es como caspa, se confunde con la caspa. Entonces, pues no daba muy buena presentación, entonces por eso yo me salí, no esperé a que me corrieran, me salí. Teresa, al igual que el 2% de la población de Nuevo León, padece psoriasis, una enfermedad incurable pero controlable que provoca resequedad en la piel, descamación e inflamación, pero también afectación psicológica. Este, si te pega porque dices, oye pues no es mi culpa y yo trato de mantenerme en buena actitud y limpia y pues hay otras personas que no saben, no conocen, ese es el gran problema, que no conocen la enfermedad y si te discriminan mucho. Con la ayuda de la asociación Vida Nueva Sin Psoriasis, Teresa ha podido controlar su padecimiento y ahora hasta trabaja ahí mismo. Vine a tomar tratamiento y la licenciada pues ocupaba personas y yo me ofrecí y aquí estoy ahora ayudando a otras personas también. De acuerdo a Sara de la Garza Villarreal, fundadora y directora de la asociación Vida Nueva Sin Psoriasis, este padecimiento puede ser de carácter hereditario y el estrés provoca su aparición en la piel. Tiene mucho que ver cómo estás emocionalmente para poder tratar esta enfermedad. El chiste de esta enfermedad es que la aceptes, ya aceptándola ya sabes que estamos aquí para ayudarte, que no está solo, en cuatro años hemos ayudado a más de cuatro mil personas, viene gente de Texas, viene gente de la República Mexicana y estamos para ayudarlos. La asociación Vida Nueva Sin Psoriasis es la primera en todo el mundo que ofrece terapias tanto psicológicas como con cremas y jabones especiales para tratar este padecimiento. Además ofrece sus servicios a un costo mucho más bajo que en un hospital. La gente que sufre esta discriminación ha estado, perdieron trabajos, hay gente que no la dejan entrar a las escuelas. ¿Por qué? Porque se confunde con la resequedad, se confunde con el hongo, se confunde con la sarna. ¿Sí? Esto sí es contagioso, la psoriasis no, porque es una enfermedad. Yo la padecía y yo la tenía en la cabeza y se confunde con la caspa. Entonces usaba todos los tratamientos de la caspa y la diferencia es que la caspa sí es hongo y la psoriasis. Puedes coger mi mismo cepillo y no te va a pegar nunca. Para hablar más acerca de la psoriasis y manejar el estrés, la asociación invita a una conferencia del motivador Marcelino Muñoz este próximo domingo a las 10 y media de la mañana en el Teatro Monterrey del Seguro Social. Para mayores informes sobre la conferencia y sobre los servicios que ofrece la asociación, comunicarse a los teléfonos 1772-6252 y 8344-9010 o en la página de internet www.vidasinsoriasis.org. Imágenes de Aarón Salazar. En Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.